Volvemos aquí a Canal 24 Horas, Noticias 24, en medio de una gran discusión y pese a la solicitud del equipo de Gabriel Boric, el gobierno finalmente adjudicó la licitación del litio. Los ganadores son las empresas BID, Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras de Chile S.A. Para profundizar, entender este tema, nos acompaña Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy bien, gusto de saludar. Igualmente, Juan Carlos, a ver, saquemos un poco la discusión política, me imagino que tú ya la has revisado, hemos visto lo que está pasando en el Congreso, está que arde en este minuto. ¿Cómo entender, cómo lees tú, ya del lado más técnico, la decisión que toma al final el Ministerio de Minería? Bueno, creo que es muy difícil Andrés separar lo técnico de lo político en este asunto. Partamos de esa base. Creo que la justificación técnica, la hemos comentado anteriormente, hay una necesidad de acelerar la participación de Chile en este boom del litio que se está ya produciendo. Pero, dada la oposición tan feroz que se instaló a este proceso, se ha llegado a una solución parcial, que es una adjudicación de dos de las cinco cuotas. Y con eso, me imagino que se busca salvar este proceso de manera que Chile logre aumentar, no tanto como se esperaba, pero aumentar su producción de litio. Y, por otro lado, que el próximo gobierno tenga más espacio para poder maniobrar y llevar adelante sus propias políticas. O sea, tú ves aquí que hay una señal, a ver, adjudico el 40% de lo que se pudo haber adjudicado, dos de cinco, de alguna forma una solución media a la chilena. Llego hasta acá nomás, lo demás será resorte tuyo. Pero, claro, es un tema central dentro del proyecto de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, el tema de los recursos naturales, no solamente del litio. Se deja ese 60% y verán lo que hace después usted en su próximo gobierno. ¿Cómo haces esa lectura ya más en lo político, en esta negociación que vimos, por lo menos en el Parlamento, no dejó a la oposición para nada contenta? Sí, yo creo que por ahí va. Creo que es público que se ha estado negociando entre el gobierno saliente y el gobierno entrante cuando se desató esta crisis y se han estado, me imagino, discutiendo este tipo de alternativas. Pero más importante, Andrés, es que se está hablando de establecer una mesa del litio, donde me imagino que vamos a ver los próximos pasos y donde se va a tratar de determinar una política más de largo plazo sobre este asunto. Pero yo creo que como tú lo escribes es lo correcto. Pero un poco, Juan Carlos, tú mencionas, perdona que te interrumpa, se establece una mesa del litio, pero uno ve un poquito la discusión ahora, el ministro diciendo que aquí en esta edición están recogiendo varios elementos que estuvieron justamente en la negociación que tú mencionabas con el equipo Gabriel Boric, lo cual en cierta medida es desconocido por el mismo, hace instantes, por el mismo equipo del presidente electo, por ejemplo, el hoy diputado Miguel Crispio. Entonces uno piensa que esa mesa, por lo menos ahora, ya ha perdido una pata, ya quedó media coja. Bueno, eso sería más de lo mismo, Andrés, lamentablemente. Yo no sé si lo hemos comentado, pero este tema del litio llevamos 12 años o más en el país discutiendo qué queremos hacer con el litio, para dónde queremos ir con el litio, a qué velocidad vamos a avanzar y prácticamente no hemos logrado nada. Entonces vamos a ver si vamos a entrar otra vez a este tema con disputas, con problemas, sin poder consensuar las cosas. Probablemente vamos a seguir en esta dinámica de fracasos en el aprovechamiento de este tema. Es muy importante, Andrés, señalar que el litio está empezando su boom. Los autos eléctricos, las ventas de autos eléctricos están comenzando a aumentar fuertemente y es esta la ventana, es este el momento para aprovecharlo. No es en 5 o 10 años más. ¿Por qué este es el momento? ¿Qué pasa en 5 o 10 años más? Hay un tema de sustitutos, hay un tema de pérdida de mercado. ¿Cuáles son los factores que hacen que sea perentorio? Ojalá ahora tomar las decisiones, ahora empezar a trabajar en esto. Bueno, primero porque los autos eléctricos están comenzando a despegar en este minuto. Las ventas desde el año pasado están acelerándose y ya van a comenzar a subir y es el momento adecuado desde el punto de vista de la demanda. Segundo, porque Chile es el país que tiene los recursos más disponibles probablemente para poder aumentar su demanda rápidamente. Mucho más que otros países. Tenemos salares, tenemos conocimientos, podemos aumentar la producción de manera rápida. Y tercero, sí, es cierto. Ahora el litio es el material dominante de las baterías, pero ya se sabe que hay varios desarrollos tecnológicos, varias investigaciones que podrían perfectamente, no es cierto, no es algo cierto, pero podrían amenazar la utilización del litio como el elemento más importante de las baterías. Entonces, siempre hay que tomar esto como una ventana y hay que tomar las decisiones correctas para aprovecharlas. Sí, leyendo algunas declaraciones de parlamentarios, obviamente muy en el tono político, algunos dicen esto es una licitación llena de vicios, Juan Carlos, un robo a mano armada. De acuerdo a tu visión técnica, ¿es una licitación con vicios? ¿Es una licitación que tuvo elementos que podrían considerarse poco transparentes? Mucho se criticó, por ejemplo, al gobierno cuando se le solicitó al ministro de Minería entregar las bases de la licitación, por ejemplo, mostrarlas, transparentarlas. Y él dijo, no, estas se venden, no están para mostrarlas a cualquier persona. Al final terminó entregándolas, obviamente, al legislativo. ¿Cómo ve usted este escenario, Juan Carlos, cómo ves tú? ¿Estas acusaciones de que aquí hay un robo a mano armada, está llena de vicios, es un proceso viciado? No, yo creo que es exagerado decir eso. Lo que sí se puede decir es que se puede criticar el timing con el cual se hizo. Eso, ciertamente, al hacerse al último momento del gobierno, levanta algunas sospechas. O sea, lamentablemente, a mucha gente le gusta mirar debajo del agua y se levantan algunas sospechas. ¿En qué sentido se pudo haber hecho mejor quizás, Juan Carlos, en términos de timing? ¿Esta licitación cuándo parte? Más o menos para que la gente que nos esté viendo entienda, ¿esta licitación cuándo parte? ¿Esto se pudo haber tomado la decisión antes? ¿Se pudo haber movido un poco las fechas? ¿O sencillamente aquí habían plazos que iban más allá de la voluntad del ministro, de algún ejecutivo de cambiar esa cronología? No, este proceso se comenzó por ahí por agosto del 2021, formalmente. Y se me imagino que el gobierno lo estuvo preparando varios meses antes. El asunto es que podría haberse hecho un año antes, de manera de que no hubieran existido estas sospechas, digamos, y dudas que se han planteado. Pero, desde el punto de vista de lo que se está haciendo, hemos visto que han participado empresas de todo orden. No creo que haya una cuestión irregular como se pretende hacer. Más bien son cuestionamientos que tienen que ver con la política y con las altas expectativas que tiene el país. Al haber tantas expectativas en este tema, los políticos se van como, digamos, con las polillas a la luz. Son demasiadas expectativas, crees tú, en torno a lo que significa el litio. Incluso lo comparan con el cobre, el oro blanco. ¿Es para tanto el litio para compararlo con el metal rojo, que es la billetera fiscal hace mucho rato? Ha dejado de ser un poco, pero ¿es a ese nivel o se ha levantado mucha especulación? No, no, no. Imposible compararlo con el cobre. Ni siquiera, si se dan las mejores proyecciones de crecimiento del litio, podría llegar a acercarse al cobre. El cobre es de, hablemos del orden de los 40, 50 mil millones de dólares. Ese es el tamaño del cobre. El litio hoy está en 700 millones, si se multiplicara por 4, que es uno de los pronósticos que hay. Podría llegar a 3 mil millones, algo así, 3 mil millones de dólares. Claro, eso significaría que el litio se convertiría probablemente en nuestra segunda o tercera fuente de exportaciones. Es importante. Pero muy lejano al cobre, como dices tú. Muy marginal. Muy lejos de eso, ¿no? Así que hay muchas expectativas, se ha alimentado, hay varios mitos. De hecho, escribí algo sobre ese tema hace pocos días. Hay muchos mitos que lamentablemente distorsionan este debate y hacen que el país se entrave, se complique, se enrede, caigamos en peleas bizantinas y no hagamos los goles que tenemos que hacer para aprovecharlo. Al otro lado, la cordillera, Andrés, en Argentina, un país que no tiene desarrollo minero, a pesar de tener un potencial minero extraordinario, en Argentina se está desarrollando una industria del litio enorme. Hay 10 a 12 proyectos, están compañías como Toyota, Río Tinto. Están todas estas compañías invirtiendo en Argentina. Compañías que perfectamente podrían estar invirtiendo en Chile. Por lo tanto, me parece que hay que dejar de lado los mitos, hay que dejar de lado las expectativas tan desmesuradas y comenzar a pensar en cómo vamos a aprovechar este boom. Si no, se nos va a pasar la misma. Sí, por último, Juan Carlos, hoy día, hace instantes, habló el presidente Gabriel Boric, él sostuvo que, él reconoció que no ha visto el detalle del contrato, obviamente estaba en una reunión recién con los gobernadores del país, con 15 o los 16 gobernadores, dice, él señaló, nos parece que es una mala noticia, esto es como las leyes de amarre de última hora, recordando un poco las leyes de amarre de la época de la dictadura, el traspaso de la dictadura a la democracia, e insistió en un punto que lo conversamos el otro día, Juan Carlos, él insistió en la Empresa Nacional del Litio. ¿A ti te hace sentido la creación de una Empresa Nacional del Litio? No se imagina como un codelco, pero del litio. ¿Cuánto puede demorar eso? ¿Es algo que sería rentable para el Estado? ¿Tenemos hoy día el know-how, como se dice, para saber hacer una Empresa Nacional del Litio? Bueno, la Empresa Nacional del Litio es un camino que puede perfecta y legítimamente adoptar Chile. Tú mencionas el ejemplo del cobre con codelco. Eso funciona, es una empresa valiosa para el Estado, le permite desarrollar conocimientos al país en torno al negocio del cobre. Yo valoro esa situación y, por lo tanto, me parece que una Empresa Nacional del Litio puede cumplir un rol. Pero, de nuevo, creo que pensar que puede ser una panacea, que eso va a cambiar la historia del país en materia del litio, de nuevo, es tener expectativas desmesuradas. Además, establecer una Empresa Estatal va a tomar tiempo, tiempo donde el regloj ya va a estar corriendo, como ya lo he mencionado, y probablemente no convenga hacer todas las apuestas en esa dirección, sino seguir desarrollando un modelo mixto, donde tenemos empresas privadas y tenemos una Empresa Estatal que permiten un desarrollo armónico en el mediano plazo de esta industria. Así que, no me parece que sea una cosa a descartar a priori, pero tampoco es la panacea para esta industria. Juan Carlos Guajardo, como siempre, te agradecemos tu buena disposición. También cerró el explicativo, tu buena disposición con Canal 24 Horas, un tema espinúo, un tema difícil, que hay que saber explicar, que genera tantas pasiones, lo hemos visto las últimas horas en el Congreso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, con todo gusto. Chau, chau.